Que si positivo, que si negativo, que si dana, que si doce tornillos, que si cinco birlos. Ya, gordo, tranquilo, tranquilo, que te va a dar ansiedad. Y es que la mayoría de las veces que estamos hablando de diferenciales, hay muchos mitos y hay muchos conceptos que la mayoría de las personas no saben qué quieren decir. Existen un montón de dudas y por eso hoy las vamos a aclarar. Vamos a hablar de qué son, para qué sirven, cómo se modifican y vamos a tratar de aclarar varios mitos muy comunes acerca de los diferenciales. Primero, ¿qué es un diferencial? Aquí en México le llamamos diferencial a todo el eje trasero que viene generalmente instalado en los vehículos que traen un motor longitudinal en frente con tracción trasera. El término correcto sería el eje trasero, pero les digo, aquí les llamamos diferencial. Aunque sí hay una parte dentro del eje trasero que se llama el diferencial y es la parte que va adentro en medio. Pero para términos prácticos le vamos a decir diferencial a todo el eje trasero. La mayoría de las veces que me ha tocado que me pregunten en los lives o que me pongo a platicar con algún seguidor es sobre ese tema. El trabajo del diferencial es cambiar el sentido de la fuerza de rotación del motor para que puedan girar las ruedas. Esta fuerza del motor viene transmitida por la barra cardan y se conecta al eje trasero o al diferencial en el yugo del piñón. El piñón es un engrane que está conectado a la barra cardan y que gira. Y este piñón hace que gire otro engrane que se llama la corona. Aquí es en donde la fuerza de rotación cambia de sentido de estar girando de izquierda a derecha o de derecha a izquierda a estar girando de atrás hacia adelante o de adelante hacia atrás. Y aparte de cambiar el giro, la relación que haya entre los dientes del piñón y los dientes de la corona va a hacer que tu torque se multiplique. A la misma vez, la corona está conectada al diferencial. Ahora sí estamos hablando del concepto preciso del diferencial, que es la parte del centro del eje. Y el trabajo del diferencial es que permite que haya una diferencia entre el giro de las ruedas manteniendo siempre la tracción. Después, el diferencial está conectado a las flechas o semiejes y estas ya son las que transmiten la fuerza de rotación del motor directo a las llantas. Como concepto, esta es la explicación más sencilla que te puedo dar de un eje trasero o de un diferencial. Pero hay que aclarar algo bien importante. Que los ejes traseros o los diferenciales están diseñados para hacer cierto tipo de trabajo. Si tú los exiges o los pones a hacer un trabajo diferente, el diferencial no va a estar preparado y va a fallar. Por eso, aquí es en donde muchos de ustedes tienen dudas y quieren cambiar su diferencial. Por eso, es bien importante que sepas identificar cuál es tu eje trasero o tu diferencial para que de esa manera puedas entender si vale la pena invertirle a lo que tienes o si vale la pena desecharlo y poner otro. Y aquí vamos al primer mito, que son los Danas. Aquí en México, el eje Dana es bien famoso y la gente cree que porque tienes un eje Dana va a aguantar mucho más. Pero déjame decirte una cosa. Dana es simplemente la marca que hace el eje. Porque hay muchas marcas que hacen ejes. Algunas son las mismas marcas de autos que hacen sus plantas. Por ejemplo, el Ford 8.8 lo produce Ford. Chrysler también tiene plantas de diferenciales. Producen el Chrysler 8.25, el Chrysler 9.25 y otros diferenciales. Y al mismo tiempo, Dana Spicer es una compañía que produce ejes y partes para ejes para muchas marcas. Hay Ford, hay Dodge, hay Chevrolet, hay Nissan. Hay muchos, muchos carros que vienen con diferenciales Dana Spicer. Porque sea un Dana no quiere decir que va a ser mejor que un Ford o que un Chrysler. El tema es, ¿para qué está diseñado ese eje en específico? Que eso es lo que nos lleva a una de las preguntas que más me hacen. Memo, ¿qué diferencial le pongo a mi carro o a mi troca? Si ya identificaste el eje y si tú ya decidiste que ese diferencial no te va a funcionar, vas a tener que buscar otro diferencial que sea de un modelo que tenga mejores prestaciones y que vaya a aguantar el trabajo que tú lo vas a poner a hacer. Y lo que quieres hacer cuando cambias de diferencial por completo es que sea práctico. O sea, que primero tienes que tener el patrón de virlos correcto. Y después tiene que ser algo que te dé ventaja sobre el eje que ya tenías. Por ejemplo, en el caso de los Mopars viejos, que venían con un diferencial pequeño, que las partes son muy caras y difíciles de conseguir, lo puedes quitar y puedes poner un diferencial de Ford de 8.8 pulgadas, el cual si sabes escogerlo correctamente, puede ser que ya venga con frenos de disco traseros, puede ser que tenga flechas de 31 estrías y puede ser que tenga diferencial de deslizamiento limitado. Y estos temas los vamos a tocar ahorita. Pero ese es el chiste. Si vas a cambiar el diferencial, tiene que ser por un motivo de practicidad. Quiere decir que es más fácil, más barato y obtengo más beneficios si lo cambio, que si le invierto al que ya tengo. Pero en el caso de que ya identificaste tu diferencial y tu diferencial es bueno, o no hay una opción práctica para hacer un swap de diferencial, no hay de otra más que empezar a modificarlo. Y aquí vamos a ver los puntos más importantes. El primer punto es la relación del diferencial. Como ya les dije, la fuerza de rotación viene por la barra carden, se conecta al piñón y el piñón hace que gire la corona. Pero la relación entre la corona y el piñón es bien importante y para calcularla es bien fácil. Es el número de dientes que tiene la corona dividido entre el número de dientes que tiene el piñón. Si tienes una corona con 41 dientes y un piñón con 10, la división te va a dar 4.1, o sea, 4.10. Entonces ese es el paso del diferencial. Ahora, ¿qué quiere decir? Bueno, el piñón tiene que moverse 4.1 veces para que la corona se mueva una sola vez. Esto, con los conceptos de los engranes, va a hacer que tu torque y tu fuerza se multiplique. Por eso, mientras la relación del diferencial, el número sea más alto, tu torque y tu aceleración va a ser más alto. Pero al mismo tiempo, tu motor va a necesitar girar más vueltas para poder mover el carro a una cierta velocidad. Entonces, como todo en la vida, aquí es en donde hay un intercambio muy grande. Si escoges cambiar la relación de diferencial para tener más torque y más aceleración, vas a tener que sacrificar las revoluciones del motor, sobre todo en velocidades altas. Tu motor va a ir mucho más rápido de lo normal y vas a consumir más combustible. Aparte, si estás haciendo un proyecto que vas a andar a velocidades muy altas, vas a reducir la velocidad final del carro. Y aquí es en donde viene un mito y una de las preguntas que más me hacen. ¿Qué relación de diferencial me recomiendas o qué paso me recomiendas? Este tema no es algo que se pudiera aplicar para muchas cosas. Tú debes de tomar en cuenta qué estás armando, para qué lo vas a utilizar, cuántos caballos de fuerza tienes, cuál es el tamaño de tus ruedas, en qué condiciones lo vas a estar manejando y cuánto estás dispuesto a sufrir para poder escoger una relación de diferencial que vaya a ser la mejor para ti. Por eso, si alguien te dice el paso 410 es el mejor paso para la pista que existe, te está echando una mentira. Porque es bien diferente un paso 410 en un Mustang liviano con un motor 302 que un paso 410 en una Blazer K5 con llantas 35. Por eso vale la pena que investigues, que veas gente que tiene proyectos parecidos a los tuyos y que veas qué relaciones de diferencial los usaron y tratar de escoger una que tú creas que te va a servir mejor. Tip de pro, cuando cambias la relación de diferencial en donde se conecta la corona que va a ser nuestro siguiente tema, que ese es el diferencial, el diferencial viene en grupos. Hay grupos bajos que aceptan coronas y piñones de números más bajitos y hay de grupos altos que aceptan coronas y piñones de números más altos. Quiere decir que si tú tienes una caja de satélites o un diferencial de grupos bajos y vas a instalar una relación de diferencial o un paso de grupos altos, vas a tener que cambiar la caja de satélites y el diferencial. No vas a poder usar la misma. Y la otra, los engranes, la corona y el piñón vienen hermanados. No puedes usar un piñón de 10 dientes que traes instalado en tu diferencial y escoger una corona de 41 dientes que te encuentras tirada y ponérsela. Eso no se vale, tienen que estar hermanados. Ahora sí, entrando al siguiente tema, que es la caja de satélites o el diferencial. Esta parte es bien, bien importante porque es la parte que transmite la rotación de la corona a las flechas, que son las que van directamente a las ruedas. Pero como tenemos un eje de determinada distancia, cuando giras, el trayecto de las ruedas va a ser diferente. Es como en una escolta, el vato que va en el lado de afuera va a tener que caminar más rápido que el vato que va en el lado de adentro. Entonces el diferencial es exactamente eso. Permite que las ruedas vayan a diferentes velocidades, pero manteniendo la tracción. Y este diseño se le llama un diseño de diferencial abierto. El diseño de diferencial abierto tiene una gran desventaja, que como dice la física, la fuerza va a buscar el camino de menor resistencia. Por lo que si tú estás exigiendo tu vehículo al máximo y por alguna razón pierdes tracción en una rueda, toda la fuerza se va a ir directo a la rueda que no tiene tracción y tu llanta va a patinar mucho. Mientras que la otra rueda que sí tiene tracción se va a quedar detenida y lo que pasa aquí es que tu carro no va a avanzar. Por eso desarrollaron los diferenciales de deslizamiento limitado. Y esto fue hace muchísimo. Porsche los empezó a integrar en sus carros por ahí de 1930. Ahora los diferenciales de deslizamiento limitado hacen exactamente eso. Limitan el deslizamiento de la rueda que está patinando y empiezan a transmitir el torque a la rueda que sí tiene tracción. Por lo que empieza a compartir más tracción y esto va a hacer que tú avances. Ahora estos diferenciales muchos les decimos positivos y se llaman positivos por una razón bien sencilla. Chevrolet en los 60s sacó un producto que se llamaba Positraction, que era un diferencial de deslizamiento limitado. Y se hizo tan popular que todo mundo le empezó a decir a los diferenciales de deslizamiento limitado diferenciales positivos. Y hay diferenciales de deslizamiento positivos de diferentes tipos. Los más comunes son los que tienen un paquete de cloches precargados y utilizan engranes cónicos para que cuando empieza a girar un engrane alta velocidad hace que se empiecen a apretar los cloches y que la tracción pase de un lado al otro. Los otros bien comunes son con contrapesos centrífugos que igual cuando empiezan a girar muy rápido hace que los cloches empiecen a apretar y otra vez empiezas a avanzar hacia adelante. Y los que más me gustan a mí son un diseño que se llama Torsen. Que los Torsen en vez de usar los engranes de satélite normales usan engranes de gusano. Entonces en teoría es un diferencial abierto. Pero el diseño de Torsen permite que se limite el deslizamiento del diferencial. Por lo tanto funcionan muy muy bien. La verdad son de mis favoritos. Ahora, mito. ¿Existen los diferenciales negativos? Pues no, güey. Como ya te dije, el diferencial se les llama positivos porque Chevy popularizó su producto que se llamaba Positraction. El otro, el contrario al Positraction, sería un diferencial abierto. Entonces no te vayas a ver tan güey platicando con tus compas hablando de diferenciales negativos. Ahora, hay otra forma de limitar el deslizamiento. De hecho, en vez de limitarlo, lo vas a bloquear. Y esto es con bloqueadores. Estos son los preferidos de los carros de carreras. Se usan mucho en drifting y mucho en cuarto de memilla. Porque lo que haces es que de manera mecánica haces que las flechas estén conectadas juntas. Entonces no hay opción de que se patinen los cloches o de que se deslice un poquito. Aquí están fijas. Y hay varios diseños comunes. El primero, que es el más barato de todos y es la modificación más fácil que puedes hacer a tu diferencial, se llama SoldiTrack. Bueno, así le decimos en mi rancho. Y SoldiTrack es prácticamente agarrar tu diferencial abierto y echarle cacahuates hasta que ya no puedas más güey. O sea, lo vas a soldar. Vas a hacer que los satélites se queden pegados a la caja. Y además de eso, los vas a pegar entre ellos para que de esa manera no puedan girar. Entonces vas a quedar prácticamente con un bloqueador. Lo malo es que, como siempre, aquí hay un intercambio. No vas a tener la capacidad de que las llantas giren a diferentes velocidades. Y cuando das vuelta, puede ser que uno empiece a arrastrarse o a rechinar. Y lo malo es que también, si no lo sabes manejar, puede ser que pierdas el control mucho más fácil. Así que yo no te lo recomiendo a menos que tengas un proyecto que sea casi siempre de pista o que tengas un colmillote y no le tengas miedo al éxito gordo. El siguiente método para bloquear un diferencial es con un mini spool. Y el mini spool lo que haces es que desarmas la caja de satélites. Le sacas los satélites y le pones unos componentes que vienen diseñados para que se bloquee utilizando la misma caja. Estos son bien baratos. Hay spools que te pueden costar alrededor de 40, 50 dólares y funcionan bien. Pero aquí tienes el tema que tu punto débil va a ser la caja de satélites. Si le metes mucho torque la puedes tronar, así que úsalos con cuidadito. La otra opción es un full spool, que es más o menos como un mini spool. Pero aquí lo que haces es que quitas toda la caja de satélites y pones el full spool, que va a ser el que va a soportar la corona y va a estar conectando a las dos flechas juntas. Este es el más usado en cuarto de humilla y en carreras porque tiene menos partes. Por lo tanto, menos cosas que fallar. Y los últimos y los más fresones y los más caros son los bloqueadores seleccionables. Estos se usan mucho en los jeeps porque en los jeeps hay veces que te encuentras en ocasiones que necesitas quitar el bloqueo o te vas a meter en más problemas. Hay varios diseños. Pueden ser mecánicos con cables, pueden ser neumáticos o hasta eléctricos. Y aquí el tema es que tú tienes un switch, un botón, una palanca y tú activas cuando quieras bloquear el diferencial. Y con esto nos vamos a otro mito. Soldar el diferencial no dura. No es cierto, gordo. Soldar el diferencial es una muy buena opción. Solo tienes que tomar en cuenta dos cosas. Tienes que echar buenos cacahuates, aunque queden bien garampiñados, pero bien pegados. Y la otra es que aunque la soldadura no va a ser la que va a fallar, puede ser que otra parte del diferencial vaya a fallar. Entonces toma en cuenta eso, pero la verdad es que jalan así muy bien. Y de ahí nos vamos al último tema, que son las flechas o los semiejes. Las flechas o los semiejes son los que van conectados al diferencial y que transmiten directo la fuerza de rotación a las ruedas. Ahora, las flechas o semiejes, tienes que saber si van a aguantar el uso que tú les vas a dar. ¿Qué quiere decir? Que si le pones unos slicks grandotes a tu carro y tú traes un diferencial chiquito que no aguanta mucho abuso, posiblemente vas a terminar rompiendo algo. Muchas veces son las flechas o los semiejes. Por eso aquí tienes opción de cambiar las flechas o semiejes por unas de aftermarket. Venden muchas, sobre todo para los ejes más populares. Y aquí hay de varias aleaciones y aguantan diferente. El chiste es que tú escojas la que te va a servir para el trabajo que la vas a usar. Nomás toma en cuenta esto, mientras más potencia tenga el carro, vas a tener que cambiar las flechas. Pero también mientras más tracción. Entonces si tú aumentas las llantas o si vas a una pista que está preparada, posiblemente vas a estar exigiendo a tus flechas muchísimo. Así que toma en cuenta eso antes de que termines tu proyecto. Y de ahí nos vamos al último mito. Si cambio el motor, si hago un swap o si cambio una transmisión, tengo que cambiarle el diferencial por el del carro que saqué el motor o la transmisión. Y esto es una tremenda mentira, güey. El diferencial es un componente del tren motriz que hace un trabajo específico. No importa si tú acá le mueves a otras cosas, mientras tú tengas la manera de conectarlos, va a funcionar. Ahora, si va a funcionar correctamente o no, es algo que tú tienes que saber dependiendo de qué tipo de diferencial traes y de qué paso traes. Pero no es una obligación que si saqué el motor y la transmisión de una Silverado, tengo que sacar el diferencial y a mi Malibu le tengo que poner motor, transmisión y diferencial de Silverado para que funcione correctamente. Es mentira, así que no caigas. Por eso, en vez de que te vean la cara de sonso, métete a ver nuestros videos. Ahí tenemos un chorro de videos como este, con temas específicos hablando de fierros. Y si te quedan dudas, conéctate a los live streams que hacemos los lunes y los jueves a las 5 pm. ¡Gracias!